la propagación de material vegetal es la multiplicación de las plantas y se puede hacer de dos maneras sexual y asexual hoy les vamos a explicar cómo se hace la propagación por semillas el primer paso es la recolección de la semilla por ejemplo acá tenemos la planta de linaza una vez está la planta bota flor bota el fruto extraemos el fruto la valla y obtenemos la semilla en varios casos hay semillas que están recubiertas de una sustancia viscosa como en algunas vallas de por ejemplo el tomate o la curva entonces lo que hacemos es lavar la semilla y ponerla a secar una vez obtenemos la semilla del fruto procedemos al secado que se puede hacer mediante exposición unos días al sol y después procedemos a la conservación de la misma entonces como ven acá tengo unos frasquitos de vidrio los cuales están bien lavaditos secados y depositamos la semilla tenemos que verificar que la semilla esté totalmente seca también que no tenga ni presente ningún hongo y los ponemos dentro del frasco lo sellamos algo así es importante para la siembra de las semillas contar con un buen sustrato aquí por ejemplo tenemos abono este abono está hecho a base de residuos de poda cáscaras de frutas o residuos de comida y estiércol de caballo hay dos maneras de de siembra directa y por cama o en bandeja en este caso en esta cama tenemos unas plantitas de perejil la semilla de perejil igual que todas las hortalizas son muy pequeñas entonces lo que hacemos es regar la semilla y cubrirla con un poquito de tierra y hacer continuos riegos durante varios días y por último las recomendaciones para un buen crecimiento de sus plantitas es mucho amor buen abono agüita y buena energía